El Señor siga bendiciendo sus vidas y sus hogares. Hoy jueves 24 de marzo, en este su programa Fieles en lo Poco, seguimos escuchando esa voz de Dios que nos habla, que nos invita a seguir disfrutando de esta nueva oportunidad que nos da la cuaresma. A no dejar pasar por alto este tiempo de gracia y en verdad aprovechar las bendiciones que Dios nos concede. Por eso escuchemos muy atentos el Salmo 94. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Hagámosle caso al Señor que nos dice, No endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Queridos hermanos, bienvenidos a este fragmento de meditación en esta semana, hoy ya jueves, meditando con el Salmo 94. Dice por acá, Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor. Vengan y puestos de rodillas. ¿Qué significa arrodillarse? Tenemos una concepción un poco errónea de lo que significa arrodillarse, porque escuchamos generalmente la voz del orgulloso que dice, Yo no me arrodillo ante nadie. Y por lo tanto, sentimos que aquel que se arrodilla es como menos, tal vez es menospreciado, es como el pobretón, el que no tiene otra opción sino arrodillarse, porque no tiene nada más que hacer. En realidad, el que se arrodilla lo hace porque confía. Cuando una persona se arrodilla, es porque está dispuesto a que el otro haga con él lo que quiera. Baja sus armas y dice, Me pongo en tus manos. No es solamente una rendición absurda, es en realidad sentir, Confío tanto en ti que por eso me arrodillo. No hay problema con lo que vaya a pasar conmigo. Y es lo que nosotros hacemos al arrodillarnos ante Dios. Nos arrodillamos y decimos, No importa, Señor. Yo confío en ti, por eso me arrodillo ante ti. Y el Salmo nos invita, por eso vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor. No porque Dios nos humille y nos aplaste y nos obligue a arrodillarnos, sino porque nosotros nos arrodillamos ante él, diciendo una veneración. Señor, confiamos en ti, que venga lo que venga. Confío en ti, tú eres grande, tienes las cuerdas de mi vida. Así que ahora, cada vez que nos arrodillemos, recordemos que es un acto de confianza en Dios, no es una humillación. Y ojalá, que ojalá, especialmente en el momento de la consagración, todos doblemos la rodilla ante el milagro de Jesús, Eucaristía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!